A David Hernández le declararon hace tres años una terrible enfermedad que le quitó la vista de uno de sus ojos, quedando solo con el 10% de la visión del otro, lo cual no le impide desarrollar un notable trabajo de escollería con originales piezas de madera mezcladas con plata, cobre, bronce, entre otros materiales. En el fondo es como una joyería especial, porque incluí, aparte del oro, la plata o los otros metales en la madera. Todo lo que está acá es exclusivo, no lo ve en ninguna otra parte, todo lo hago yo, y con una particularidad. Que yo hago todo esto con un 10% de mi vista. En mi ojo derecho lo perdí, y en mi izquierdo veo un 10%. Y a pesar de que así hago todas las cosas, se me declaró esta enfermedad y me tuve que pensionar. Y empecé a hacer algo porque estaba en mi casa ya. Y hago estas cocinas, a la gente le ha gustado. Y me siento bien porque uno se siente bien, yo, aunque la gente no compre mis cosas, yo me siento bien cuando la gente me dice ¡Ay, qué lindo es esto! ¿Usted lo hace? Y yo, ahí, 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 ahí. Yo tengo una página de internet donde vendo mis cosas. Mi Facebook se llama Joyas Maderas Nativas. El trabajo de David no deja de llamar la atención y como él, son muchos los artesanos que año a año llegan a la Feria Navideña de Plaza de Armas para promocionar y vender sus productos de creación propia. El primer año de esta feria no viví. Yo realmente era de Valparaíso. Nosotros llegamos en mayo acá y la primera feria que participé fue en Lagunilla. Estuve acá en el Cerro de la Salvanza y ahora estoy acá. Yo me he dado cuenta de que aquí hay artesanos y artesanos o no artesanos. Todos los trabajos de David Hernández los puedes encontrar en Facebook, Joyas en Maderas Nativas y de todas formas durante los días que dure la feria en la plaza, el artesano tendrá variadas ofertas que van de la mano con el bolsillo ya que sus piezas, además de otros regalos novedosos, no superan los 5.000 pesos considerando la calidad y exclusividad.